El día que a mí me despiden arbitrariamente, cuando yo dije, oye, pero quise conversar y la que en ese tiempo era la presidenta de la federación me dijo, bueno, si quieres, haz lo que tengas que hacer. Es como que decir, si quieres demandarnos, no nos importa. Claro. Entonces ya. Hice todo y gané. Gané el juicio. Tenía todo lo de ganar porque tenía todo mi derecho. No toma poco tiempo, o sea, es un proceso. Pues recién, recién se resolvió el año pasado, el 2021. El año pasado. Que son como dos o tres años. Claro. Y bueno, también fue el tema de la pandemia, ¿no? Que todo se paralizó. Total. Entonces, pero sí, demoró como dos, tres años. Wow. ¿Y eran qué derechos? ¿Cómo fue tu despido? Lo que pasa es que yo estaba por recibos por honorarios. Ya. Pero yo estaba a cargo de una oficina. Sí. Ibas todos los días del honorario y todo. Tenía sello. Ah, ya, olvídate. Cuando yo sospechaba que me querían sacar, porque yo había entrado con una gestión. Ya. Entonces, cuando hay cambio de gestión, o sea, obviamente quieren cambiar a la gente. Yo estaba sospechando. Una de mis amigas del colegio. Entró una nueva gestión. Sí. Y tú dijiste. Entonces yo estaba sospechando que me querían sacar. Entonces, una de mis amigas del colegio es especialista en derecho laboral, tiene maestría, capa. Le escribí. Le conté todo y me dijo, ya tienes que tomar todo, tienes que tomar foto a todo. Claro. Sí, yo fui, le conté todo y me dijo, ya, este, quédate con el sello, no se lo des a nadie, toma foto los documentos que firma, todo. Firma el horario que, porque yo firmaba la hora de entrada, la hora de salida. O sea, era una trabajadora. Como una persona en planilla, tal cual. Tomé foto a todo, entonces una vez que me sacan ya teníamos ahí todas las pruebas. Y yo me había preparado. Entonces, este. Pero, gente, hay que ser astuto, ¿no? Claro, exacto. Entonces, este, yo me daba cuenta de todo. Estás haciendo un horario de oficina, estás trabajando completamente. Te están obligando a firmar. Claro, exacto. Tienes un sello, una oficina. Entonces, era obvio. Entonces, por eso que fui contó. ¿Y cuánto tiempo tuviste ahí? Ahí estuve dos años, nueve meses. Casi tres años. ¿Tres años con recibo? Sí. Ah, ya. Obviamente ibas a ganar. Y encima, no tenía, nunca tuve vacaciones. Pero ganaste, cuando ganas en eso, es como, o sea, ganas lo que te correspondía o te tienen que indemnizar y darte un extra. No, me pagaron, este, lo que me correspondía, vacaciones, truncas, CTS, remuneraciones, etcétera. Y el despido arbitrario. No gané en el hecho de daños y prejuicios porque, obviamente, cuando fue el juicio, ellos alegaron de que yo seguí con mi vida normal. Porque fue así, me despidieron y al mes... Pero que si estaba sin trabajo y llorando... Ay, sí, exacto. Claro. Como al mes, fue así, como que al mes que me sacaron, yo ya estaba empezando el curso de capacitación. Presentaron todo eso. Entonces, ya no gané por eso porque como continuó con mi vida, no me deprimí, como tú dices, entonces. Pero bueno, igual, obviamente... ¿Eres de ahorrar o no? Recién. ¿Sí? Sí. Porque si no eres esa independiente que vive así, ya lo que entra es lo que sale. O sea, nunca he tenido aprietos. Sí. Bueno, sí, solamente una vez. ¿Por qué? No sé si me decía algo. Cuando jugaba en Alianza, solamente era deportista, jugaba en Alianza Lima. ¿Solo te dedicabas al volei? Solamente dedicaba al volei y estudiaba. Sí. Alianza no nos pagó por cinco veces. Ya. Ahí sí la pasé. Pero no alcanza. Creo que fue la única vez que tuve aprietos porque obviamente gasté todos mis ahorros, los pocos ahorros que tenía. Y ahí sí, este... Creo que fue la única vez. Porque después sí... Cuando tú decías, en ese momento decías que acá el volei no es profesional. Ah, sí. Eso significa... Que no firmas contrato. Ninguna jugadora firma un contrato con su club. Y cuando vienen estos jugadores, o sea, varias veces viendo la Liga, la Liga Nacional Superior de Volei, vienen jugadores de República Dominicana, gringas. Entonces digo, claro... Yo pienso que firman un acuerdo. Yo pienso que firman un acuerdo, pero de que es profesional no. Firman un acuerdo para que les paguen por los meses, que es el contrato. Y por ejemplo, cuando tú acuerdas si no hay un contrato, ¿qué firmas? O un... No, no firman, no, no firman nada. Un apretón de mano. Y si el club está atravesando por problemas, pueden no pagarte y no te pago. O sea, y si se fue el auspiciador... Fuiste. Y ha pasado. Sí. Después que me fui, me acuerdo que no me acuerdo qué club fue así. Alguien compró un club, no me acuerdo qué club fue. Ajá. Y al club le estaba yendo mal en resultados. Entonces obviamente la dueña decidió, no, no hay plata. O sea, no está yendo mal, no hay plata y no les pagamos. Y habían jugadoras de renombre, creo que estaba Milagros Moy, estaba... Wow. No me acuerdo quién es más, fue justo antes de pandemia. Ajá. Y no les pagaron. Entonces obviamente las chicas jugaban porque eran ellas, o sea, jugaban por ellas, no por el club. Claro. Y además en un punto me imagino que tú juegas para más o menos defender tu honor. Exacto. Y luego ya ver a dónde te vas. Exacto. Sí, prácticamente hicieron eso. Qué fuerte. Porque dejó y ya. Y igual pasa cuando, si es que estás jugando y te lesionas, entonces... ¿Qué pasa? Si el club quiere, te sigue pagando, pero si no, dice, pucha, ¿sabes qué? No estás jugando, te pago la mitad. ¿Y el tratamiento? Eso sí te pagan, pero en sueldo te pagamos la mitad, un porcentaje. ¿La operación, eso está cubierto? Eso sí. Maño. Pero el sueldo no. Y en ese periodo donde tú has estado jugando, que has estado en varios clubes y con gente de experiencia también, o sea, siempre tú acuerdas un monto y ese monto te pagan mensualmente. Sí, ese acuerdo. Hasta que de repente se habla auspiciador y dices que este mes no hay nada. Exacto. Sí, pero por suerte no me ha pasado, bueno, excepción esta vez de Alianza, que tuvo problemas. Porque obviamente Alianza Volley sí le da la plata. Aparte de auspiciador le da un porcentaje el club. Bueno, al menos cuando yo estaba era así. Entonces ese tiempo sí Alianza estaba mala. No solamente en el Volley, sino también me parece que en fútbol fue hace años. Entonces no nos pagaba. Se retrasó por cinco meses. ¿Cuánto tiempo ejerciste el Volley de manera profesional?